Música Que dirán los de tu casa cuando me miran tomando pensarán Que por tu culpa yo me vi, voy emborrachando un chándalé Pero si vieras como son lindas estas borracheras, y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando, y ándale Música Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando Es que tengo mala suerte o es que me está llovizando, y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras, y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando, y ándale Música Me dices que soy un necio porque me ando emborrachar Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguirte amando, y ándale Música Pero si vieras como son lindas estas borracheras, y ándale Pero que bellas pasos las horas vaciando botellas, y ándale Música Música Música